Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal, como podéis ver soy DavidUSA7 y bueno voy a hacer un vídeo de algo a lo que dedico muchas horas de mi vida y bueno pues me apetecía que estuviera en mi canal, la simulación aérea y bueno también porque sé que a muchos de mis suscriptores también les gusta mucho la simulación aérea y bueno aunque son pocos pues son fieles no. Sé que hay muchísimos vídeos de este tipo por internet, por youtube y obviamente con ordenadores mucho mejores que los míos y bueno que se ve todo más fluido y eso pero bueno a mi me apetecía tener un vídeo así en mi canal y bueno también pues por enseñarle a esas personas que me ven muchas veces en el ordenador que no estoy jugando a videojuegos digamos no estoy viciado a videojuegos sino que bueno pues para que vean que de verdad es un es un simulador de vuelo bastante currado y no un videojuego normal y cosas así. Bueno como podéis ver estamos en Barcelona en la T1, creo que está la T1, no estoy muy puesto en Barcelona pero sí esta es la T1, la nueva. En el 250 con Air Europa vamos a hacer el vuelo con Air Europa virtual y vamos a hacer un vuelo bastante cortito desde Barcelona a Palma de Mallorca para que el vídeo no sea tampoco muy largo. Bueno va a ser largo igualmente pero tampoco es cuestión de extenderlo haciendo un vuelo más largo. Así que nada, vamos a volar en IBAO para aquellos que no lo conozcáis. IBAO es una red que une todos los simuladores de las personas que están ahora mismo pues como yo con su simulador en su casa para volar. Aquí por ejemplo veis los demás aviones, estos son gente pues también como nosotros en su casa con su simulador y luego pues también se conectan controladores para dar servicio a estas personas. Ahora mismo no hay prácticamente nadie en IBAO porque son las 9 y media de la mañana. Pero bueno por ejemplo aquí pues hay unos cuantos aviones por la península, por las Baleares y aquí tenemos, esto es control, ¿vale? Este es el radar, bueno sí, el control de Sandwick oceánico, ¿vale? Para los vuelos que cruzan el Atlántico de Europa a Norteamérica y viceversa. Por ejemplo aquí también tenemos aproximación de Isbrook creo, sí, Isbrook approach, ¿vale? Y bueno, y la torre de Euselas por ejemplo. Poco control pero es obvio, no es muy pronto y no creo que tengamos control en nuestra ruta, al ser muy corta llegaremos bastante temprano igualmente. Pero bueno, a ver qué tal. Así que nada, vamos a volar con Europa Virtual como he dicho, tenemos Europa 6037 con el Yuri Bravo Lima, ¿vale? De Barcelona Palma, Alternativo Ibiza, 165 pasajeros, 109 millas de distancia, bla, bla, bla y 45 minutos de duración, ¿vale? Bueno, vale, mi información meteorológica, nada, demasiado importante que reseñar y aquí los estacionamientos que me da Europa Virtual para dejar el avión, ¿no? Bueno, así que nada, vamos al avión y vamos dentro y empezamos con nuestro vuelo. Vamos a entrar a la cabina, sí, ahora, vale. Y vamos a empezar, vale, antes de conectarme a Europa Virtual para empezar el track y no a Ibao, quiero meterle los pesos y eso, para eso. Yo utilizo la FMC, la del segunda, así que bueno, pues ponemos batería y nos conectamos a Ground Power, vale, lo oigo muy bajo, dejadme abrir, no, pues está alto, porque no se oye, ¿no se oye? Ah, vale, se está oyendo por el ordenador, un momento, que cambie esto. Vale, pues nada, se está oyendo por el altavoz del simulador, del ordenador, perdón, y bueno, da igual, no tiene mayor importancia. Se irá un poco más bajito el simulador y ya está, pero bueno, a lo que iba, que iba a colocar aquí combustible y pesos, vale, combustible en kilos, vamos a llevar... Vale, 4, 9, 8, 4, pues 5 toneladas, 5 toneladas para nuestro vuelo, vale, y el tanque central lo llevamos vacío. Y en payload llevamos 165 pasajeros, vale, aquí como no caben, porque la configuración del PMDG no es la misma que la de la aerolínea virtual, supongo, pues lo pongo lleno. Y le voy a poner 1000 y 1000 de carga, y ya está. Y lo arreglamos así. 1, 2, 3. 1000 y 1000 de carga, vale. Bueno, aprovechamos ya también, uy, perdón, y abrimos las puertas y esas cosas. Vale, 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 y ahora sí nos... vale, vamos a conectarnos a aeropuerto virtual. A aeropuerto report, vale. Efecultar. Vale. Vale, y aquí nos conectamos en IVA, vale. Vale, y aquí tenemos la ruta que nos han propuesto, vale, que es la que vamos a hacer. La arpa Bravo 31 iría a Tolso, vale, es una aerovía de baja, por lo que me he puesto... Aquí la tenéis, la ruta, vale. La voy a hacer a nivel 190, y nada, bastante cortita, como ya hemos dicho. Así que aquí, pues como volamos con esta aerolínea virtual, le damos a flight plan, y ya nos hace el plan de vuelo en IVAO, que esto es la repera. Y nada, le damos a volar para que convince el tracking, vale. Y ahora ya sí, nos conectamos a IVAO. Abrimos el IVAO, como administrador, por si acaso. Vale, y, y, y. Primero enviamos plan de vuelo. Somos Europa 6037. Vamos a salir a los 839, no me da tiempo, vamos a salir a... 515, vamos a poner a la siguiente hora ahí, nivel 190. La parola 31 iría a Tolso. Bueno, aquí cambiamos para la MTL. Vale, va aquí. Y ya está, es el flight plan. Vale, y ahora sí nos conectamos a IVAO, 6037, 6037. Vale, conectar. Vale, creo que se ha ido muy alto eso. Pero bueno, y nos ponemos a la frecuencia de un icon, que como no hay controlador, pues esta frecuencia en 22.8 sirve para comunicar intenciones vía texto entre los tráficos. Y nada, pues ya está, ya estamos en IVAO, ya estamos online con nuestro plan de vuelo enviado, con la aerolínea, con el tracking. No sé qué ha pasado, ahora. No sé qué ha pasado, en el simulador se había quedado medio pillado. Bueno, pues nada, pues continuamos con nuestro avión, ¿vale? Vamos a poner los inerciales para que se alineen, los ponemos en NAB, los dos, NAB y NAB. Vale, ponemos el JAUDAMPER. Vale, los Windows HEAT. Vale, vamos por ahí. Vamos a poner las luces. Vale, los PAX. Con los PAX, si salís en PANAUTO. Vale, por ahí creo que ya no me dejo nada. Vale, vamos a FLY DIRECTOR. El mío como master y el otro. Y vamos a alinear los inerciales. Vale, estamos en Barcelona. Barcelona. Vale. Vamos de Barcelona a Palma. Somos el... Mira, ahí se va a traer Europa de la 25 izquierda Barcelona. No, no. Somos Europa 6037. Vale. Y ahora ya metemos ruta y eso. No tenemos compañía. No tenemos ruta de compañía, perdón. Vale, vamos. Bueno, si viene aquí. El ARPA, bravo 31 atones. Muy cortita. Para la LARPA. Para la LARPA. Bravo. 31. A TOLSO. TOLSO, vale. Pues nada, la activamos. Vale, performance iniciales. Zero fill weight nos lo da el automáticamente. Vamos a poner una reserva de uno solo. Cosín desde 40. Vale. A 1.4 nosotros vamos a subir a 1.9. Que es como lo tenemos planificado. Y la transición aquí está. 6.000 como toda España. Menos en Madrid y Granada, creo. Bueno, pues entonces la podemos bajar a 1.7.0. Enable no puede ser enable. Vale, ya se ha quitado el mensaje. Entonces vamos a corregir el plan de vuelo, ¿vale? Cambiamos a 1.7.0. Vamos a consumir un poquito más, pero bueno. De lo que tenía planificado, pero... Aún así llevaba combustible que he metido yo de extra. Vale, ejecutamos esta página. Y los eneurolimit. Esto es para asumir temperatura en un despegue, ¿vale? Para hacer un despegue con menos potencia. Esto se hace mediante tablas, pero bueno. En un aeropuerto tan grande como... Con unas pistas tan largas como Barcelona, pues... Podemos ponerle 40 grados y no nos vamos a pillar los dedos, ¿vale? Además hay 15 fuera. Vale, reducimos, ¿vale? Como veis. Y ya nos vamos para las performance de despegue. Bueno, pero fuimos para la referencia de despegue, ¿vale? Vamos a salir con flap 5. Nuestro centro de gravedad lo tenemos ahí. Ya nos lo da elitrim. Lo tenemos que poner a 4.47. Así que ya lo vamos poniendo por aquí. 44 va. 4.44, un poquito más. Vale, 51 más o menos, que es muy difícil clavarlo ahí. Vale, y nos quedan las velocidades porque no lo hemos metido pista. Ahora se la colocamos, ¿vale? Antes me interesa más saber el QNH de Barcelona, que como veis el altímetro está dando menos 400, si es falso, porque está en estándar. QNH 1029, ¿vale? Así que vamos a poner aquí el QNH en hectopascales. Y 1029. Llevamos unos días con muy altas presiones por toda la península y los cambios cada vez que pasa son transicionales y todo un level son bastante fuertes, pero bueno. Vale, y voy a hacer un... Mira, aquí tenemos ya la meteo cargada también, que va por Ibao. La no es la carga Ibao. Voy a mirar por aquí, que no me haya dejado nada, que yo creo que no. Vale, y bueno. En este momento se supone que estaríamos embarcando, ¿vale? Pero aquí en el Prepare todavía no tengo ningún addon que me guste para el tema servicios de tierra y embarques y desembarques de eso. Antes en FSX si estaba el AES de Aerosoft, me gustaba mucho. Te ponía la pasarela, los personas de tierra, te ponía sonidos para el embarque y desembarque. Pero para Prepare no está, porque creo que tiene algún problema con uno de sus... De los desarrolladores de una de las partes que necesita el programa para funcionar dentro del simulador. Y bueno, no está. Y está el GSX, pero me parece demasiado caro para lo que hace. Entonces, bueno. No tenemos nada, así que como veis no tenemos ni pasarela. Ni nada en Palma si tenemos pasarela, porque se puede juntar con Control-J como antaño. Pero bueno, da igual, tampoco tiene mayor importancia. Aquí haríamos que estamos embarcando y ya está. Sin mayor problema. Vale, voy a poner Parking Break. Me lo dejo siempre aquí. Vale, vamos a poner la salida. Salida como hemos visto, pues por vientos, Barcelona y Palma siguen en configuración preferencial. Así que en Barcelona se sale por la 25 izquierda. Puedes salir por la 25 derecha por Performance. Pero podemos salir por la 25 izquierda, ¿vale? Nuestro primer punto es LARPA, ¿vale? Así que tenemos la LARPA 3 Quebec. Aquí la tenemos en la carta, ¿vale? Luego la compramos. Es LARPA 3 Quebec. Uy, me lo ha pasado. LARPA 3 Quebec. Vale. Ejecutamos. Vale, de momento la pinta bien, porque muchas veces aquí en Barcelona, no sé por qué, con los Airac siempre tengo problemas y tengo que acabar poniendo las salidas a mano. No sé muy bien por qué, pero bueno. Vale. Y ya que, y como es un vuelo tan corto, yo normalmente pongo la llegada en el aire, pero bueno, al ser un vuelo tan corto voy a poner ya la llegada aquí, porque luego en el aire por cualquier cosa se me puede olvidar y no mola llegar al último punto y que el avión se queda ahí manteniendo un heading y no te des cuenta. Puedes acabar, pues en nuestro caso bien en África. Así que vamos a leer ese Zulu de la 2, 4 de izquierda. Si hubiera que cambiar el aire, sí la podemos cambiar sin problema y ya está. Vamos por la TOLSO 1 Papa. TOLSO, TOLSO. TOLSO 1 Papa. Aquí está, la última. Vale, la transición. Nuestro IAF, aunque aquí salen estos, más o menos por lo que he visto, nuestro IAF está en Poyensa, para las 2, 4 de izquierda y la derecha, y luego tenemos aquí ya el localizador. Así que supongo que haré un directo desde el IAF al localizador para no tener que bajar ahí, así que no le vamos a poner ninguna transición y ejecutamos. Vale, y aquí voy a comprobar yo la ruta en Lex. Ponemos esto en plan, vale, y vamos viendo aquí, uy, perdón, vale, vamos viendo la ruta. Vale, veis que aquí nos faltaría esto, vale, que sería un hilo con el localizador, que bueno, pues lo vamos a hacer ya, uy, perdón, y ya está. Vale, y se acabó. Vale, vamos a mirar por aquí otra vez, que esté unido, vale, y lo tenéis, la unión, vale, y nada, y esta sería nuestra frustrada en azul, vale, pues ya tenemos la ruta metida. Vale, entonces ahora nos faltan los datos, vamos otra vez a despegue, perdón, aquí. Vale, mira, aquí ya tenemos las velocidades, vale, rotamos a 134, nuestro V2 es 143 para ascenso, 163 V2 es más 20. Vale, así que lo vamos a poner aquí, configurado ya nuestro MCP, vamos a poner latitud inicial, creo que son 6.000, coincido con la transición, lo miro ahora mismo. A ver, carta de salida, es esta la salida. Bueno, 1, 2, 0, bueno, pues nada, me he colado. Vale, ascendemos inicialmente para 1, 2, 0. 1, 2, 0, vale, nuestro rumbo de pista más o menos, pues 2, 5, 0, tampoco hace falta saberlo del todo para ponerlo aquí, por si hubiera cualquier problema y tuviéramos que revertir a heading, me gusta tenerlo aquí puesto. Vale, y ya tenemos nuestro MCP puesto, vale, luces por aquí, vale, pues vamos, voy a hacer los test, que me gusta hacer los test, estos son double spin, no sé cómo se estarán oyendo, porque como habéis visto no sé qué pasa con el sonido del simulador, que bueno, como tengo la salida por los altavoces en vez de por los cascos, no sé, que está, no he conseguido cambiarlo, así que nada, se queda así y ya está, no sé si se oirá mucho o poco el simulador, bueno, tampoco es tan importante, vale, vamos a poner aquí nuestro crucero, 1, 7, 0, uy, me he pasado ya, 1, 7, 0, la costumbre, hace mucho que no vuelo tan bajito y en palmas son un, vaya, vamos a poner 50 de elevación, vale, vale, aquí tenemos la misión de la izquierda para arrancar, vale, testemos por aquí, vale, autobrick en RTO, las luces, todas funcionan, vale, no se nos haya fundido ninguna, vale, bajamos, como es de día, las dejamos en bright, si fuera de noche las poníamos, las, podíamos poner en dim, pero bueno, vale, los wheels tienen que estar en normal, vale, nuestro oxígeno, vale, bueno, más o menos es una comprobación, también habría que comprobar, por ejemplo, comprobar que se oyera por los cascos y eso porque significaría que el sistema de comunicaciones de la máscara estaría funcionando, vale, test de fuego del motor y APU, vale, y del cargo, esto del cargo creo que solo lleva los IE3-7 que están certificados para ETOPS o algo así, pero bueno, aquí como viene, pues ya no creo que IE3-7 estén certificados para ETOPS, pero bueno, vale, y vamos a poner 2000 de transponder porque somos un buen instrumental no controlado, vale, y vamos a hacer el test del Grand Proximity, vale, pues como podéis ver funciona, ahora que acabe el test, hacemos también el test del TICAS y pasamos nuestra chainlist, vale, se ha acabado ya, vale, vale, vamos a hacer el test del TICAS, vale, pues ya está, test del TICAS, también, así que nada, vamos a hacer esta primera chainlist, la voy a abrir aquí para que se vea, se pueda, uy, perdón, se pueda ver también, aquí, para que se pueda ver también aquí en pantalla, que si no, no se sabe que estoy leyendo, vale, podemos poner aquí en pequeñito, vale, la de before install, la voy a recordar, está en on, vale, la hemos chequeado ya, copy, prepare, bueno, complete, el light test lo hemos hecho, o si ya en Interphone ya lo hemos comprado también, la visión en display, vale, tenemos aquí en auto y normal, vale, normal los dos, vale, fuel, tenemos nuestras cinco toneladas, el Gary Power está, eh, está encendido, vale, emergency lights, las tenemos armadas, vale, los mock and silver están puestos, window hit, as required, vale, los tenemos aquí puestos, hydraulic head está en normal, vale, eh, el condition, vale, los dos packs los tenemos puestos y los visten bien, pressurization, la switch de isolation ya no, pero bueno, yo ya la tengo en auto y la dejamos ya en auto, vale, autopilot están fuera, flyer to sea están puestos, el mío como master, vale, eh, instruments, vale, bueno, crochet que no hayamos copiloto, así que no funciona el mío, vale, autobreak ya está en RTO, speed break está en Down Detent, vale, eh, parking medio tenemos puesto, eh, vale, el trim ya lo hemos colocado también, wewolf fire warning ya lo hemos mirado también, radar el trim está, vale, cero y libre, gear pins, bueno, pues supongamos que los tenemos también, eh, el reloj, bueno, y esto, esto es más para un avión real, reloj y el briefing, bueno, el briefing, yo ahora lo único que he hecho ha sido comprobar, eh, la salida con la carta, vale, y ya está, ese es, ese es nuestro briefing, vale, así que dejamos, vale, pues la before start checklist está complete, y, pues podemos arrancar el APU, eh, quedan ya unos 5 minutos para nuestra salida y normalmente en los aeropuertos es cuando te permite arrancar el APU, 5 minutos, eh, para la salida, así que nada, vamos a abrir las bombas del tanque izquierdo, que es de donde suele tirar el APU y start, vale, ahora nos centramos aquí, ahora veréis que la temperatura de salida del APU subirá hasta prácticamente los 800 grados y luego cuando se estabilice en 400 es cuando suele dar ya, eh, nos suele servir como generador, eh, vale, primero tenemos la indicación y, bueno, esta indicación se va enseguida, si no, si tendríamos que pararlo, eh, pero se va a ir enseguida, vale, ahí está alcanzando los 800 grados, y ahora ya bajará para 400 la luz, ya se ha apagado, vale, como veis ya va bajando, cuando entre, cuando esté disponible se nos encenderá aquí la luz para meter el APU en barras y que comience a servirnos del generador, vale, antes tendremos que chequear aquí, vamos a ponerlo, vale, está en APUG ya, así que aquí vamos a tener toda la información del APU, aquí se nos tiene que poner en 400 Hz y 115 V, como habéis visto, vale, así que ya lo tenemos disponible, vale, y aquí está disponible, así que lo vamos a meter ya, vale, ahí tenemos el, el APU alimentando, bueno, ahora mismo no, porque está la Grand Power, pero lo tenemos ya en barras, vale, ahora ya podemos quitar la Grand Power, quitamos ya el carrito y, y ya nos quedamos solo con el APU, vale, bueno, conexión Grand Power, fuera, vale, vale, vamos a dejar de momento el Air Conditioning para que ahora cuando el APU haya arrancado al minuto, más o menos, pongamos, le ponemos el Brit y ya que nos dé el aire acondicionado también, por, hay que, bueno, normalmente se espera un minuto por humos tóxicos y, y estas cosas, porque no hemos hecho otra cosa que arrancar una turbina, así que, bueno, vale, así que de momento, tenemos aquí todo, vale, aquí llevamos la pantalla de, llevamos la pantalla de motores que luego, tras el despegue, quitaré, que aquí si sale algún fallo o cualquier cosa nos aparecería en esta pantalla, y, y ya está, poco más, vale, vamos a, vamos a ir cerrando las, las puertas de carga, como si hubieran acabado ya, han acabado de, de ponerlo, de meternos las maletas y esas cosas, vale, y, y, nada, vale, pues, nos quedamos con la pantalla de puertas, bueno, vamos a, vamos a meter ya el Bleed, del APU, vale, y ya que esté, dando, eh, aire a, a los packs y eso, vale, eh, así que ya podemos quitarla también, luego me dejaré los cazos puestos como normalmente y no podré hacer el pushback y me daré cuenta en ese momento, pero bueno, eh, cosas que pasan, y por aquí si, si fuera otra hora seguramente pues veríamos más aviones de otros, otros compañeros volando, aquí solo hay un triple 7 como hoy, eh, como os he dicho no, no hay mucho tráfico, pues es demasiado pronto, vale, pero, pero bueno, oye, eh, cuando vuelas en IVA o sobre todo un fin de semana o algo así, o luego hacen eventos, ahí sí, 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 sí se pone muy interesante y se parece mucho, se parece mucho a la realidad, vale, eh, bueno, vamos a ir cerrando puertas, vale, como si ya hubieran embarcado, vale, teníamos nuestro plan de vuelo de OVT-55, así que más o menos, eh, quedan 3 minutos, la podemos cumplir, bueno, aquí va 2 minutos atrasado el reloj con la realidad, pero bueno, da igual, no pasa nada, vamos a poner aquí en data, que me gusta a mí llevar los datos de la salida, vale, y, y poco más, vale, ahora ya, en breve nos preparamos para la, para la salida, para el arranque, así que lo que voy a hacer es ir preparando, eh, vale, déjame ver una cosa, que ellos tienen 2.50, 2.50, vale, nariz a izquierda, supongo, voy a mirarlo aquí en el simulador, para poder salir por detrás, a ver, vale, esta es una puerta, sí, porque por ahí no se puede, vale, la nariz a izquierda para salir por aquí, vale, así que nada, eh, como no tenemos ningún addon que nos haga el pushback, eh, y el, el de PMDG, el pushback de PMDG, no lo entiendo muy bien, como va en metros y eso, pues, con el simulador, no puedo calcular los metros, así que lo vamos a hacer con el pushback de, de Ibao, vale, la nariz a izquierda la hemos dicho, así que vamos a poner que la cola vaya hacia aquí, vale, y, y lo dejamos, lo dejamos preparado, vale, eh, no hay nadie, aun así vamos a, vamos a notificar, vale, eh, vale, pues tenemos puertas cerradas, vamos a comprobarlo, aquí están todas cerradas, vale, así que vamos a meter ya todas las bombas de combustible, y nos preparamos para el arranque, ponemos la anti-collision light, vale, vamos a leer la chelis de before start, vale, fíjense, vale, los N1 y ASBAS también, el FED ya lo hemos comprobado antes, los Alpha PAM se las tenemos quitadas, vale, para el pushback, eh, uy, perdón, aquí, eh, vale, DOORS, hemos comprobado que están cerradas, Fly de Windows también, no se pueden abrir aquí, así que Condition Packs, vale, los quitamos, irá, vale, los packs fuera, y la anti-collision puesta, vale, así que vamos a anunciar y hacemos pushback, vale, pushback and startup en el 250, uy, perdón, Barcelona, vale, vale, pues nada, pues vamos con el pushback, voy a quitar los cazos, que como he dicho me los suelo olvidar y no puedo hacer pushback, vale, eh, Ground Connections, vale, fuera, vale, y quitamos ya el parking break también para que puedan hacernos el retroceso, vale, pues pushback, vale, aquí empieza nuestro pushback, normalmente un pushback se arranca y yo intentaré hacerlo, pero es que como aquí tengo que estar pendiente de autopushbackearme, pues es más complicado, pero aún así lo haremos, vale, vale, por ejemplo, lo único, no voy a poder estar tan pendiente, pero bueno, vamos a empezar con el motor 2, con el send ground, y aquí empezará a subir ahora la N2, que es la que nos interesa primero para meterlo como estoy, a ver, vale, vamos a poner que vaya girando ya esto, ahí, la he liado, la he puesto al revés, vale, pushback, y que empiece a, porque ahora vira al revés, uy, me estoy liando, vale, y aquí ya el motor va por, vale, me he pasado, me ha ido a por 29 ya, pero bueno, normalmente a 25 se le mete combustible, pero bueno, aquí como tengo que estar pendiente de estas cosas, pues, ahora por ejemplo no gira, vale, esto pues, pocas cosas se entienden tan mal como esto, pero bueno, lo importante es que está arrancando, vale, aquí vigilaríamos que no se nos pase de la EGT, vale, de la máxima EGT, y si lo hiciera cortar ahí, cortaríamos el combustible, vale, no sé que pushback me está haciendo esto, pero, bueno, da igual, vamos a pararlo por aquí y ya está, y nos quitamos de líos, porque me está tocando mucho la moral, vamos a poner el parking brake, vale, y vamos a arrancar mejor, ahora el otro motor, vale, lo ponemos también en ground, la verdad que no sé cómo se estará oyendo el avión, si es que se está oyendo, pero bueno, no sé qué pasa con el tema altavoces, 21, 22, 23, 24, vale, y lo metemos ya, aquí tenemos otro tráfico en Barcelona, vale, y bueno, aquí nos vigilamos sobre todo la EGT, vale, y ahora vigilamos más o menos que los parámetros estén en 2, 4, 6, 4, vale, más o menos, pues ahí está, del motor arrancado, y aquí tenemos el otro arrancando, comprobamos aquí también los generadores, vale, generador 2, vale, como veis nos puede suministrar energía, y el 1 también, así que lo que hacemos ya es, lo dejamos en el 1, a mí me gusta llevarlo en el 1, que es importante, y metemos los generales en barras, vale, ponemos ya las bombas de hidráulico, el plough hit, vale, y quitamos el APU ya, que no nos hace falta quitar el bleed y metemos los packs, vale, y nada, pues ahora aquí anunciamos que rodamos hacia la 25 izquierda de Barcelona, no sé por qué el autotráfico rueda hacia la 0 City izquierda, pero, pero da igual, vale, vamos a poner la luz de taxi, vale, y nos vamos, empezamos nuestro rodaje, vale, vamos a rodar, vale, vamos a rodar por Quebec, supongo que será esto, la puerta será la Quebec 7, entiendo, y luego ya nos vamos por, por Lima, Sierra y Kilo a la, a la 25 izquierda, es una pena el sonido, pero prácticamente no lo estoy oyendo ni yo, no sé si en el vídeo os estaré oyendo, si no, tengo un lío con eso, pero bueno, tampoco es tan importante, vale, esto es, vale, pues continuamos nuestro rodaje por aquí, que hay que tener cuidado, porque muchas veces, he estado a punto de meterme en, de meterme en la pista, pero bueno, esto es Lima, Sierra, vale, como creo que habíamos visto, vale, y nos vamos por aquí, que si no acabo en la pista, vale, ahora tendríamos que cruzar la 0,2, 0, creo que es la, sí, es la 0,2, vale, hace mucho de todas formas que no, no vuelo en Barcelona, pero, creo que es el que se puede ver, pero bueno, ya estamos en Kilo, como podéis ver en el suelo de marca, vale, aprovecho para hacer la prueba de controles, vale, que vaya todo bien, vale, y bueno, antes de nada, para cruzar una pista, vamos a poner las estrobos, no sé si en Ibao esto se simula también, lo de que se vean las estrobos, y eso sí las pongo, pero, más o menos, si cruzas una pista, pones estrobos, que no cuesta nada, y te ven mejor, bueno, ya lo hemos cruzado, los quitamos, y seguimos con nuestra prueba de controles que estamos haciendo, vale, los spoilers, vale, aquí los tenemos, funciona, vale, abajo, y pues vamos a sacar nuestro 5, nuestro flap 5, vale, hemos puesto ya la palanca flap 5, y aquí va saliendo, aquí ahora nos saldrá el aviso de los leading edge flaps en transit, ahí lo tenéis, y luego pondrá exit, lo importante es que, como siempre, esté la luz verde, ahí está, ya está la luz verde, vale, y ahora que se pongan 5, vale, se ha parado 2, eso es que he puesto 2 en vez de 5, bueno, lo ponemos a la izquierda, vale, es pegar ese tráfico por la zona de la izquierda, no sé muy bien por qué, la configuración preferencial es 25 a la izquierda y tampoco tanto viento, pero bueno, más o menos está aún así encarado con la 25, pero bueno, da igual, continuamos nuestro rodaje, hacia la 25 a la izquierda, vale, podemos hacer nuestra checklist de taxi, vale, que es el recall, flight control los hemos comprobado, flap están, ya los hemos comprobado que están fuera y verde los 5, MC piloto hemos puesto, el trim también, el briefing, bueno, lo habríamos dado, el cambio de respeto también, y copy del log, vale, pues lo único que nos queda es comprobar el recall, y recall, check, vale, no se queda nada, pues es importante, y continuamos nuestro rodaje hacia la cabecera, del lado de la izquierda, vale, ahí bastante, bueno, hay algunos bancos de niebla, eso, el otro día, cuando llegué aquí a Barcelona con a Europa Virtual, sí, vi la pista a 400 pies de radio altímetro del suelo, y estuvo bastante chulo, la verdad, y, pero bueno, hacía mucho que no volaba, mira, ahí tenemos otro tráfico despegando, ahí está, como digo, hacía mucho que no volaba en Barcelona, y bueno, venir así con, y hacer una aproximación con tanta baja visibilidad, estuvo bastante chulo, así que nada, bueno, estamos alcanzando ya nuestro punto de espera, vale, así que, vale, aquí, aquí tres puntos de espera, siempre yo me meteré al intermedio, como siempre, en el punto medio está la virtud, y, y nos meteremos por ahí a pista, antes avisaremos, pero vamos, esta no es una pista de aterrizaje, normalmente aterrizan por la 25 derecha, es lo que no las pistas paralelas, normalmente no están mezcladas, vale, ponemos ya la inicio en bold, y en continuos, esto sí lo podemos ir poniendo ya, las luces aquí, vale, aquí viene, bueno, vamos a entrar por el, ah no, este es el primero, vale, vale, este es el del medio, gold 2, vale, bueno, pues vamos a ponernos aquí, vamos a frenar un poco, nos metemos por este punto de espera, vale, despacito, que me dé tiempo a escribir, line up and take off, 25 izquierda, Barcelona, vale, podemos responder de ahí, bajo ya, en modo sierra sería aquí, vale, y el del avión también, vale, las landing, landing lights, quitamos la de taxi, las estrobos, y los packs los vamos a dejar, tampoco se ve muy de quitar los packs aquí, en el siguiente, si te haríamos la, haríamos la before take off, recall, star switch, vale, los otros postos, taxi, landing lights, el auto-thorher me falta, pues si es la y te responder, vale, auto-thorher, en armado, vale, ahora sí, vale, comprobamos zona aproximación libre, vale, bueno, aquí tampoco se ve muy bien, pero bueno, nadie nos ha contestado, ni nos ha dicho nada, por ven y coma, así que, entendemos que no hay nadie llegando, tampoco hemos visto mensajes anteriores, así que, podemos alinear con pista tranquilamente, vale, vamos un poco rápidos para alinear, y nada, en la 25 izquierda, traffic aquí, voy a colocar la vista mejor, así, vale, y nos vamos, potencia 50%, bueno, vale, vale, los motores están estabilizados, toga, no es un toga real, porque como sabéis, estamos asumiendo temperatura, pero bueno, la función es la misma, no oigo nada, los motores, no sé si en el vídeo, no, da igual, en fin, 80 nudos, throttle hold, vale, B1, rotate, al aire, vale, ascenso positivo, tren arriba, vale, tren subiendo, vale, para 500 pies, empezamos nuestro viraje izquierda, vale, vamos a empezar virando, porque todavía no podemos meter el LNAV y el UBNAV, vale, ahora mismo ya sí, UBNAV, LNAV, y autopilot, vale, ahí está, se va centrando, como veis, clavado, se ha quitado el UBNAV, ahí, UBNAV, vale, quitamos el autobrake, el tren en off, vale, continuamos subiendo, vamos, vale, podemos ir limpiando el avión ya, vale, con flap arriba, vamos a quitar la luz del tren, y las inicio y las dejamos que estabas pasando nubes, bueno, más que nubes una niebla, pero bueno, vale, limpiamos ya el avión totalmente, vale, el avión limpio, ahora cuando se limpie, vale, se quita aquí la escala roja, y podemos subir hasta 250 nudos por debajo de un pie, vamos a poner aquí la pantalla de Lex, normalmente se pondría yo plug, para saber la hora a la que llego y eso, pero bueno, como es un vuelo tan tan corto, pues no pasa nada, mira, vamos a poner de todas las formas aquí el reloj, el crono, vale, a ver cuánto tardamos, vale, pues 4000 pies todavía, 6000 es el transición a altitud, por lo que pasamos el altímetro a, a estándar, vale, todavía quedan 1000 pies, vale, 6000 estándar, vale, como veis hay un cambio muy importante, por lo que os decía, hay una alta presión, y luego el estándar es 1013, entonces, cuanto más alta la presión que le pongamos aquí en el Cosman del altímetro, más va a indicar, así que nada, hay unos cambios bastante bruscos, pero no pasa nada, vale, seguir 1000 ya, podemos ir quitando ya las landing, ¿vale? y las indicaciones, vale, continuamos ascendiendo, vamos a cambiar ya, como en el controlador, vamos a, como si nos hubieran utilizado ya nuestro nivel final, que bueno, ya es 1.70, y es muy bajito, así que, vale, para 1, 1, ahora, 1.70, vale, y, y nada, pues, seguimos ascendiendo, vale, aquí como lo estoy llevando en UBNAF, está ascendiendo a 4000 pies por minuto, y lo más seguro es que la compañía me penalicen por eso, pero bueno, no me gusta subir en vertical speed, es lo que hay, vale, 1000 pies para 10, para 10.000, perdón, y en 10.000 pies ya podemos quitarle el fasten, los cinturones, vamos, y comprobar que esté presurizando el avión, que es importante a partir de 10.000 pies que comience a presurizar, vale, 10.000, lo primero vamos a comprobar que esté presurizando, vale, hay que quitar nuestra indicación, vale, los packs están puestos porque también está presurizando, vale, y quitamos ya el fasten, vale, aunque justo ahora viene un viraje, y si se ha levantado la avión se va a caer, pero bueno, continuamos ascendiendo, ya como veis se ha quitado la restricción de 250, ya él quiere subir ahora a 300 nudos, y bueno, hoy volaremos prácticamente todo en nudos, porque volar en MAC hoy es un poco absurdo, volamos por debajo de 250, así que no es necesario volar con referencia MAC, todavía la velocidad indicada es bastante correcta, así que nada, vamos a cambiar el range, aquí está en 20 creo, lo voy a poner en 40 ya para el crucero, bueno, crucero, mini crucero, vale, como veis, larpa y luego viene Tolso, enseguida, y Tolso es nuestro primer punto de, bueno, es nuestro punto donde empieza nuestra start, nuestra llegada, así que es todo bastante rápido, por eso ya os he dicho que había metido la llegada ya en plataforma, por si acaso, si ahora hubiera que cambiar se puede cambiar, pero mejor, mejor tenerlo todo así ya preparado, vale, seguimos ascendiendo, aquí tenemos el top of crime, sí, pero vamos a, según esto vamos a alcanzar nuestro nivel un poquito más tarde, tampoco me preocupa demasiado, así que nada, seguimos subiendo, llevamos 13.500, vale, y ya, vamos a quitar de aquí la pantalla de motores, ha ido todo bien, así que ahí se queda, si podemos mirar en prog, a ver con que combustible llegamos, vale, bastante, 3 toneladas, con 6, mucho, y llegamos a 9.30 Zulu, pues como veis, quedan 20 minutos, vale, al top of crime, quedan 5 millas, y nada, aquí en el prog, puedes ir viendo bastante información de la ruta, aunque bueno, y siendo una ruta tan corta, prácticamente no se utilizaría, pero bueno, aquí tenemos, vale, nuestra descomposición del viento inercial, vale, es el que tenemos aquí, pues nos lo descomposimos, compone también, la temperatura de ISA, el cross attack error, vale, tenemos mucha, mucha información que podamos necesitar, vale, vale, y aquí nuestro progreso de required navigation performance, que aquí también nos sale, vale, la required son 2 millas, y la actual, que es la real, pues 0.05, así que, somos muy precisos, y nada, pues lo voy a dejar ya el ex, vale, y ya, como lo habéis oído, que espero que hayáis oído, nos ha cantado los 1000 para nuestro nivel, y ahora nos quedan ya 500 euros para nuestro nivel, pero está nivelando ya, aquí en el FMA ya tenemos FMC Speed, LNAP y UBNAP Path, vale, ahora aquí supongo que pondrá Altitude Cruise o Altitude Hold, vale, esto aquí que veis es un indicador de ángulo de ataque, aunque creo que en la realidad no se suele llevar, pero bueno, aquí como ya viene, pues me gusta llevarlo, vale, se ha asustado un poco, porque cree que vamos demasiado bajos, como para ir con el altímetro carado en estándar, en vez de QNH, porque es un avión americano, y en América las transiciones están a 1.8.0, pero bueno, disregar, vale, pues ahora vamos a preparar nuestra llegada, entonces, vamos a mirar como andan los vientos en palma, vale, prácticamente calma, si no, varía mucho, aunque lo teníamos un pelín en cola, pero bueno, y 1.029 es el QNH en palma, así que lo voy a preparar aquí debajo, aunque no sé si era el que teníamos ya allí, en Barza o no, exactamente, 1.030 y ahora, pues 1.029, vale, y lo dejamos ahí como armado, vale, en cuanto le haremos al estándar en descenso, va a saltar, y se va a poner, así que ahora ya sí que he preparado la llegada, vale, como hemos visto ahí poco viento, así que podemos, podemos hacerla con full flap, vale, aquí tenemos nuestra referencia, vale, 40 a la de full flap, y va a ser 135 en nuestra velocidad, a la que le tomemos, como dice aquí, wind correction de 5 nudos, por si acaso, así que tomaremos a 140, nos da la frecuencia y el curso, el rumbo final, vale, ahora aquí la compramos, 9.3 y 2.3.8, la podemos comprar aquí, vale, 9.3 y 2.3.8, como podéis ver, vale, así que está bien, lo podemos, lo vamos metiendo ya, vale, aquí en nuestra frecuencia de navegación, se me ha olvidado, 9.3, vale, 9.3, lo ponemos a los dos, por si hubiera que hacer un autoland, en algún momento o algo, que va a depender de los frames que lleve yo, nada más, porque como no tengo un ordenador muy potente, estar grabando, aparte del aeropuerto de Palma, que como ve muchos frames, no sé cómo se verá la llegada, y probablemente haya que hacer un autoland, porque yo no voy a poder tocar, pero bueno, no pasa nada, vale, y el rumbo de pista es 2.3.8, lo colocamos aquí, vale, 2, me he pasado un huevo, joder, estoy fino, 6, 7, 8, vale, también lo vamos a poner aquí en el heading, por si en frustrado hubiera que revertir a rumbo de pista, que me ha pasado muchas veces, de, vas a frustrar a hacer una publicada, pero te dicen, mantenga rumbo de pista, y como no lo tengas preparado, el avión puede ir para cualquier lado, si le das a heading select, así que nada, vamos preparando para nuestro caso de frustrada, y 2.3.8, aquí también, 2.2.2, 2.3.9, no, 2.3.8, vale, 2.3.8 autobrake al 1, que la pista es larga allí, y si no metemos reversa, ahí ya está, tampoco vamos a sobrecalentar los frenos, vale, y me faltaría los mínimos de palma, palma, aquí somos una categoría charly, 2.8.6 de varo, y 2.7.8 de radio, vale, pues 2.7.8 me gusta más, de radio parece más preciso, 2.7.8, de radio, 2.7.8, 2.3.6 de radio, me he pasado, perdón, no me he pasado por debajo, 2.7.8, vale, ya tenemos nuestro mínimos, vale, aquí, uy, perdón, vale, ahora nos sale un mensaje en el FMC, de reset MCP altitude, vale, justo, porque estamos llegando al topo de descend, y él quiere bajar, entonces vamos a ver a qué altitud podemos bajar, y pues bajamos, para agarrar la redundancia, vale, nivel 7.0 es el mínimo hasta, pues ya en semana, pues podemos poner el 7.0, y ya está, que baje tranquilamente, anda, mira, tenemos control, muy bueno, pues bueno, se mete el antivirus, tenemos control en palma, muy chulo, vamos a contactar, somos Europa, 6.037, muy bien, muy bien, vale, palma, buenos días, Europa, 6.037, vale, vale, no sé qué pasa, porque también está saliendo por, por el altavoz, un momento, options, no, no, ay, qué momento, también, aquí, ahora, me ha dicho rumbo, perdón, no lo he cogido bien, sí, rumbo 2, 1, 0, rumbo 2, 1, espante a 2, 4, 0, autorizado, y el S pista 2, 4, palma, buenas de nuevo, de Europa, 6.037, no teníamos configurado el Team Speed, para salir por los cascos, y no le estaba yendo así, me puede repetir por favor, si Europa, 6.037, responder 3.233, directo, Poyensa, pues 3.233, directo, Poyensa, muchas gracias, Europa, 6.037, vale, pues lo primero, nos ha mandado ya directos para Poyensa, vale, así que lo metemos aquí, es un recorte bastante fuerte, así que, pues, probablemente nos quedemos altos, vale, directo a Poyensa, y me ha dicho, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, comprobamos que se haya cambiado también aquí en el IBAP, vale, se ha cambiado, muy bien, pues mira, hemos tenido suerte, vamos a tener control hoy, vale, me va muy mal de frames, pero bueno, vamos a tener control que es lo importante, ahora nos identificará en radar, vale, hay mucha nube, mucha humedad, voy a poner las emisiones, que no me cuesta nada, cuántos problemas he tenido, espanta 2400 Palma, sí, espanta 2400, le recito, sí, cruzaron el localizador, miren por la izquierda, rumbo 060, perdón, me repiten, cruzaron el localizador, rumbo, miren, izquierda, rumbo 060, izquierda a rumbo 060, espanta 2400, europa 6037, contacto raro, descenso nivel 80, descenso 80, europa 6037, vale, pues descenso para 80, no para 70, lo ponemos aquí, aquí, vale, y ya está, ahora como vi, nos ha dado un recorte bastante fuerte, pero bueno, el avión está respondiendo bien, vale, estamos bajando sin problema, y creo que no nos quedaremos altos, vale, de todas formas, luego, este local, aquí, este punto, está prácticamente al otro lado de la isla, y el aeropuerto está hacia el otro lado, entonces, tenemos toda la isla para bajar y frenar el avión, espanta 2400, continúen mirando, izquierda, rumbo a norte, 360, controlamos mirando a izquierda, rumbo 360, rumbo a norte, espanta 2400, dejadme mirar los frames, que debo de ir fatal, vale, 5, 6 frames, en crucero, en el aeropuerto van a ser menos, voy a hacer, voy a hacer un autoland, yo creo, una pena, porque, primero para mí, porque, mola aterrizar, pero bueno, no pasa nada, tampoco es cuestión, de, ir a aterrizar sin frames, y, estar en contacto con el terreno, negativo, Europa 6037, como podéis ver, pues, muchísima nube, vale, y, no tenemos contacto con el terreno, seguramente fuera, Europa 6037, pongan rumbo 150, 150, Europa 6037, vale, como no tengo contacto, y seguramente lo que quisiera hacer, sería, bajarme, pues, nos mete un rumbo, para, para, bueno, este rumbo es más de recorte, pero bueno, la verdad que tampoco es muy bien, para que nos ponen el rumbo, supongo que será para mandarnos más, para pegarnos un recorte localizado, o algo, yo creía que era para, para sacarme un poco, porque venía alto, pero parece ser que voy bastante bien, vale, nos pide drag, nos estamos quedando, muy rápidos, así que metemos el spoiler, y veis, la tendencia enseguida baja, de la velocidad, RGD1122, por favor, y, 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 Spantax 2400, izquierda 2700, autorizado si el S, bueno, el que hace le suena ya 220, que vengo muy cerca, lo, lo bueno está bien, es que le puedo poner ya, un punto de flag, a rumbo, autorizado, a rumbo 270, autorizado a pista, 26 espantas, perdón, de repetir, vale, hagámonos, a rumbo 270, autorizado ILS, a rumbo 270, autorizado ILS, pista 26 espantas, 242, realmente, si nos vamos a quedar alto, en cuanto cambiemos, nuestro calaje de altímetro, nos vamos a quedar bastante alto, porque, ILS 1029, como ya os he comentado, el tema de las presiones, pues, nos va a indicar, prácticamente, un poco más. Europa 6, 0, 3, 7, continúa en descenso, nivel 7, 0. Descenso 7, 0, Europa 6, 0, 3, 7. Vale, continuamos nuestro descenso para 7, 0. Vale, vamos a hacer un level change, estamos bajando muy poco, y quiero bajar un poco más, aunque pudieran penalizarme la compañía, bueno, pasa nada. Palma control, buenos tardes, 2, 4 kilo, radio check. Un tweet. 3, 4 kilo, radio 5. Gracias. Ahora mismo estamos haciendo un descenso, porque no estamos gastando. Panta es 2, 4, 0, 0. Lo malo es que, creo que no nos está oyendo nada del sonido, y me estamos estando hablando del video, pero bueno, esperemos que no se ha hecho. Sí, se han vuelto a pasar el localizador. Vale, estamos metidos muy bien. Ay, bueno, bueno, pues, pues, pero, estamos ahí, pero no tenemos sentido. Vale. Lo tiene sintonizado, la frecuencia es 109.5. Sí, se refiere al ILS. Sí, correcto. Sí, sí. No sé, ¿Recibe señal del ILS? Sí, yo creo que sí, estoy viendo, sí, lo tengo, 109, 50, no sé. pues, bueno, la idea es seguirlo. Si quiere, viene por la izquierda, otra vez, rumbo 060. Pues, rumbo 060, a ver. Europa 6037, descenso, 3000 pies, con el H1029. 3000 pies, sobre un 1029, Europa 6037. Vale, entonces aquí ya nos sale con el H, lo cambiamos, vale, sube muchísimo más. Europa 6037, rumbo 1-8-0. 1-8-0, Europa 6037, vale, y nos da rumbo sur, vale, 1-8-0. Y nos sigue metiendo al localizador, vale. Ahora mismo la senda tenemos un poco por debajo, pero bueno. Europa 6037, ¿me confirma? ¿Estamos autorizados a interceptar el localizador de la 24 izquierda? Todavía no, solo rumbo 1-8-0, le va a dar mejor rumbo para interceptar sobre la milla 9. Pues copiado, muchas gracias Europa 6037, vale. Así que vamos a ir frenando ya para 200. Y seguimos ensuciando la vía. Si yo creo que ya sé lo que ha pasado, que estaba con el rumbo, pero al final no he dado, qué es lo que he hecho, pues no lo sé. Vale. Tres verdes. Porque normalmente siempre... No, no pasa nada, ahora... No, no, ya, 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 pero es que... Un par de minutos y ya vamos al ILS. Vamos a ir frenando todavía más. Sí, que quizás, no. Europa 6037, un momento, Europa 6037, rumbo 2-1-0, utilizado y el ILS 24 izquierda. 2-1-0, utilizado el ILS 24 izquierda, Europa 6037. Vale, 2-1-0 utilizados, presioname ya la pastilla de localizador, vale, aquí está armada en el FMA, y en cuanto al intercepte, lo seguirá. En cuanto al intercepte, tenemos que darle a Approach, para que pueda seguir la senda. Es que no había desactivado la tecla de Heading Select, quizás sea por eso, porque normalmente yo lo cojo bien los, digamos, la senda del ILS, pero no sé qué ha pasado ahora, lo tenía en App, el Approach, la tecla de Approach activada, y el Heading Select también, o sea que tenía que haber soltado el Heading Select, aunque como usted me había dado el rumbo, ya no me acuerdo, pues seguramente sería por eso, que no lo había desactivado. Bueno, así aprendemos. Sí, a lo mejor lo había interceptado, antes de que le diese el rumbo, y por eso luego al ponerle el rumbo, ya se ha quedado usted en rumbo 270. Vida izquierda un poco, rumbo 030, 030. A rumbo 030. Ahora tenemos interceptado el localizador, ¿vale? Como veis, vamos a tener el SPA, entonces ya le damos a Approach, y en cuanto venga la senda, hay que dar la senda armada, ¿vale? Y en cuanto venga la senda, la seguiremos. Vale, ya tenemos altitud de frustrada, que son 3.000 pies, si no me equivoco. Así que aquí seguimos. Vale, vamos fatal de frames, así que voy a poner los autopilots, y en el caso de que mejora la cosa, los quitaría y aterrizzo yo, pero, como no creo, lo ponemos, como si hicieramos un categoría 3, aunque, de momento, no hacía falta, según la previsión meteorológica, aunque, como podéis ver, no veo nada todavía. 2J4K, es clear to destination, via Meros to Alpha Depart... Sorry, Meros to Alpha Departure, runway 24 right, and Squawk 1270. 2J4K, readback correct. Vale, ha entrado el radio altímetro. Europa 6037, viento calma, autorizado a aterrizar, 2, 4, izquierda. Autorizado a aterrizar, 2, 4, izquierda, Europa 6037. Vale, ya estamos autorizados a aterrizar, así que... Pantax 2400, por la derecha, rumbo 210, están autorizados, ILS pista 24. Por la derecha, rumbo 210, autorizado a pista 24, Pantax 2400. Vale, vamos a frenar ya, para 160. Vale, como vamos rápido, ya podemos poner nuestra velocidad final, que hasta que frenemos, pues, y seguimos ensuciando el avión. Estamos ya por la milla 6. No veo nada, en el suelo. Perdón, me dijo rumbo 214, ¿no? 210, 210. Aquí pone categoría 3, de aterrizar. Ah, 210, perdón. Pues, ya lo he comentado. Vale, 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 ya tenemos la flap full, perdón, y despedir, uy, tenemos despedir fuera, perdón. Vale, lo ponemos en armado. Vale, 1000. Aquí lo quitaría yo normalmente, pero bueno, como no veo nada, no sé si, ya estoy dudando, si es niebla, es problema del simulador, que lo ha cargado mal. Entonces, bueno, le vamos a dejar tocar a él, y si no hay aeropuerto, pues que toque donde quiera, y desconectamos, que probablemente pueda ser también un fallo de, del simulador que no haya cargado el escenario. ¿Me puede decir si voy bien de altura? Porque yo tengo aquí 2.500 pies, y no sé si voy demasiado alto. No, 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 si, puede coger la senda, eso. Si, en la milla 8 la cogerá más o menos, y hasta ahora, pues debe estar 20 y algo en final. Si, si. ¿Estamos acercándonos al suelo? ¿Estamos acercando a mínimos? Ah, vale, bueno, ahí veo las luces, vale. Bueno, pues puedo decir que pista a la vista, ya no habría que frustrar en mínimos, pero aún así, como sabéis, vamos a hacer autolámbar, ya se ha armado el flare, y el rollout, y nada, que toque él, que a él le dan igual los frames y sabe tocar, pero yo no. Approaching minimums, continue, no sé si estaréis oyendo los callouts, pero bueno, ya os he olvidado. Es correcto llevar ya la tecla de aproximación de app pulsada, que ahora me hago un lío, no sé si hago bien o no. Sí, sí, con eso seguirá el localizador, y cuando llegue a la senda, pues él seguirá la senda. Sí, sí, sí. Vale, cortamos gases, y que tome. Vale, ahí toma, vamos a meter reversa, que venimos un poco rápido, vale, reversa verde, vale, 80 nudos, reversa afuera, frenada manual, ya, vale, quitamos el pie de automático, que ha aterrizado bastante bien, como habéis visto, vale, paramos aquí el reloj, quitamos del IVAO, bueno, primero freno, que si no voy a derrapar para salir, bueno, los frames están por el suelo, con esta aeropuera, 037, cerrados y Mike al 6-2, 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 me acaban de dar, vale, cerrados es donde estamos, eso sí, vale, bueno, vamos a quitar ya, spoilers, vale, aquí, este aeropuerto, cuando sabes por Mike, está muy cerca, o sea, sales por aquí, y Mike está aquí al lado, es esto, entonces, se nos queda muy cerca, bueno, reseteo aquí, quito el traffic, vale, quitamos, 2-4-0-0, lo único, yo no sé si, igual va un pelín rápido, no sé, arrancamos la P.U., quitamos iniciones, si voy a 2-4-0, esta es la luz de fuera, 7-6-2, más al 6-2 está ahí, guay, vale, no tengo a la vista, no tengo ni que mirar la carta, quitamos el transponder del avión, ahí, vale, vale, ya está, podemos quitar ya mi fly director, y eso también, que ahora mismo es todo, va, va a ir a autobreak, fuera autobreak, vale, y ya estamos aterrizados, ahora solo queda aparcar, a ver, por curiosidad, quiero mirar los frames, estoy intentando, le he puesto el, la velocidad, entre, 1-4-5, que es la que yo empleo para utilizar, pero veo que no baja, no baja aquí la, no baja la velocidad, no sé qué es lo que hago mal, porque voy a 2-5, veo que 2-5-2, y no me baja esto, bueno, bueno, este vuelo, se me ha estropeado entonces, lo siento mucho, venga, gracias por su control, porque creo que no lo puedo corregir ya, donde estoy ya, es imposible, venga, ya en otro, en otro momento, lo, lo haré mejor, muchas gracias por su control, eh, no, es que voy a, a 2-5-3, no puedo, es que no, no sé, no sé por qué no me responde, tengo aquí puesto el speed, a, 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 a 145, que es la, y, y, y no me baja esto, no sé, no sé, si quiere, vuelva a subir a 3.000 pies, y, es que, el problema es que no puede frenar en el ILS, si no, para disparar, digo, bueno, vamos a dejar por aquí, y a ver si estos me dejan despedirme del controlador, es que ha que subir a 3.000 pies, metemos el APU, si, mire, sube, sube a 3.000 pies, y luego volvemos a intentar, a ver si sale mejor, fase fuera, palma control, we fly for, victor request, push and start, push it for kilo, push and start, approve, facing east, push and start, approve, facing east, tweet it for kilo, aquí como veis, tenemos la pasarela, no sé si se, si se acoplará muy bien, pero volvemos a ir perdiendo del controlador, europa 6.037 finalizados, en el 6.2, muchas gracias, hasta la próxima, 6.2, a ustedes, hasta luego, creo que 6.6.2, bueno, pues hemos finalizado el vuelo, vamos a ver con el aeropuerto, vale, vale, bueno, como os he dicho, me han penalizado, dos, dos, cuatro, cero, cero, reportamos, tres mil pies, y veis, ahora la velocidad ya es más decente, ¿no? al subir ya, él ha podido frenar, vale, ya salimos de frecuencia, que si no, no nos dejan, vale, y vamos a abrir puerta, ya hemos llegado, bueno, es una pena lo de que haya tenido que hacer el autoland, pero, es que con, cuatro con cinco frames, y cinco frames, he tomado, he aterrizado alguna vez así, incluso han salido buenas tomas, pero, mejor no arriesgar, así que nada, seguimos aquí, bueno, no sé si se ha acoplado la pasarela, seguimos abriendo puertas, disculpadme que no haya hecho ni chelis, ni nada en descenso, pero bueno, más o menos como la bien lo conozco, he podido no hacer la chelis, porque como me estaba dando tanto recorte y eso, prefería estar centrado en llevar el avión, entre que iba grabando con pocos frames, y me estaba dando recortes, prefería estar centrado en el avión, más que en pasar una chelis, que ya sé los items que tiene, y conozco lo necesario para aterrizar, vale, así que bueno, espero que nadie se moleste por eso, pero simplemente ese es el motivo, vale, bueno, como podéis ver, el vuelo ha sido bastante corto, espero que se haya hecho corto también, a los que lo hayáis visto, y nada, pues a partir de ahora, a ver si puedo hacer más vídeos así, de volar en simulador, ya sea acompañado, o sea, así como y así solo, o sobre todo en eventos, en eventos sí me gustaría hacer vídeos, sobre todo para que la gente viera, ahora habéis visto el control que hay, pero normalmente en un evento sí, hay muchísimo más control, muchas más dependencias, muchísimos más tráficos, y es mucho más real, ¿no? el vuelo, entonces, se parece bastante a la realidad, y eso sí me gustaría enseñarlo, también me gustaría hacer vídeos de aproximaciones difíciles, o no tan comunes como esta, que es un simple ILS, y bueno, pues eso, aquí como veis, estamos en palma, ya bien aterrizados, es un escenario, como veis, está ultra detallado, y mira que le tengo, no le tengo puesto los gráficos a tope, pero, pero aún así, consuelo muchos frames del simulador, y ya si, si encima voy grabando, pues, los frames se van al suelo, ¿vale? y como podéis ver, pues ahí, ahora mirad, ahora es 12, porque estaba la vista afuera, pero bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta esta parte del vídeo, y nos vemos en los próximos vídeos, espero hacer más, y que sobre todo sean entretenidos, no de instrucción, espero que nadie tome este vídeo como un tutorial, ni nada de eso, simplemente es un vídeo de entretenimiento, y la forma de llevar el avión es mía, no nada estándar, ni nada por el estilo, por lo que no me gustaría que nadie tomara esto como referencia para volar, pero bueno, espero veros en los próximos, así que nada, muchas gracias y hasta la próxima, un saludo.